La oreja en el exterior capta las ondas sonoras y las manda hasta el canal auditivo que tiene a la entrada una especie de tampa que evita que se metan los insectos y el polvo. Sigamos el sonido hasta que peguen el tímpano. El sonido le pega igual que se le pega un tambor. Cuando el tono vibra a través de la membrana del tímpano estamos en el oído medio. Aquí el tono es captado por los hocículos audibles. Pero es más fácil llamarlos el martillo, el yunque y el estribo porque en verdad se parecen a esos objetos.